¿Quién me espera? ¿Quién te llevará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará del desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo tú me haces recordar Quizás con él tú me haces confiar No creo seré mejor ni perderte nada más Con paquete, con caché y eleganza ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero no te quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo tú me haces recordar Quizás con él tú me haces comparar No creo seré mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo tú me haces recordar Quizás con él tú me haces comparar No creo seré mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo tú me haces recordar Quizás con él tú me haces comparar No creo seré mejor, fue diferente nada más No creo seré mejor, fue diferente nada más